y yo creo que fue un partido donde fuimos superiores y tuvimos el control todo el tiempo más allá que ellos tuvieron situaciones claras donde pudieron poder meter algún gol o algo pero más allá de eso no pasamos muchos muchos problemas en defensa y así que bueno hoy pudimos reflejar en el marcador lo que venimos haciendo en varios partidos que tengo mucha situación y no podemos concretar ante hoy fue todo se nos dio ante un rival duro como en general el último campeón así que fue así y el gol mío fue una pelota trabajada y tiene donde yo puedo llegar a anticipar ahí el primer palo salto solo y el cabello fuerte al primer palo al palo de ahí adelante así que un lindo un lindo gol pero lo importante es que pudimos sumar de atrás ante una cancha muy dura un rival muy duro que no es nada más y nada menos que el último campeón así que eso muy valorable para nosotros sí contento venimos de visitante habíamos empatado el partido anterior y bueno venimos una cancha como fue el último campeón dura y bueno lo sacamos adelante son tres puntos digo que además suman porque como bien dijiste vos el último campeón pero además quedan arriba digo están como como muy seguros me parece en ese tema y además el equipo se lo ve bien me parece recuperado después de lo de la mille no si bueno como digo antes empatamos más dos puntos se nos fueron de local y bueno era importante ganar ahora y levantar como estamos la última nomás te consulto bueno si seguramente sintiéndote muy muy seguro ya y por supuesto decíamos recién con el consacimiento que ya lo vamos a tener al aire decía muy muy seguro desde atrás y adelante sí sí nos estamos conociendo bueno un equipo nuevo y bueno la liga también nueva para nosotros y de poquito lo vamos a ir sacando adelante